Hoy comenzó el Festival Teatro Enseñas, una iniciativa de un colectivo cultural para presentar obras de teatro a la comunidad sorda. El Festival Teatro Enseñas nace como una iniciativa del colectivo cultural Mararay Teatro, el cual presenta obras que son originalmente para la comunidad oyente y las transforma para las personas sordas por medio de un servicio de interpretación creativo. Este es el primer festival del continente con servicio de interpretación en lengua de señas. El evento, que será virtual, va a ser transmitido por el canal de YouTube del colectivo con tres obras principales, I Love You, María, A veces Grito y El Atravesado. El domingo 17 a las 4 de la tarde tendremos una socialización. Estén pendientes que la segunda edición del festival viene del 24 de febrero al 7 de marzo. El evento estará disponible hasta el sábado 16 de enero y todas las obras se transmitirán a las 7 de la noche. El evento, que será virtual, va a ser 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 virtual